Los estudios fueron controlados por la policía. No hubieron ningún incidente relacionado con el proceso electoral en Santiago y todo se mantuvo en calma. Sí se apresó un individuo que le propinó heridas de arma blanca a otro en el sector de ese pueblo, donde se le robó el arma homicida. Este ciudadano de nacionalidad ya no falleció. El autor del hecho fue apresado junto al arma homicida y va a ser sometido a la zona de policía. De igual forma se apresó uno de los dos elementos que prendieron fuego una banca de lotería la pasada semana cuando resultó con quemadura una joven en ese incidente y se activa la localización de otro doctor. Esto es lo que tenemos de más relevancia en la ciudad de Santiago durante el fin de semana. ¿No hay personas muertas en el medio del proceso? ¿Personas heridas? No, no. Se presentaron algunos incidentes de conflictos sociales en el sector de Agüita y Pactura. Entre dos grupos tenían problemas, no problemas políticos. Se encontraron dos jóvenes ahí, discutieron y hubieron tres personas heridas. Pero no dentro del proceso electoral que se llevó a cabo el pasado domingo. En torno a la herida de arma de fuego que recibió la asistente de un funcionario del Estado en Navarrete, ¿qué información maneja la policía? Bueno, ese caso lo tiene la dirección de Maho, que es donde pertenece lo del área, circundante camino hacia Salviado, que ocurrieron los hechos. Perfecto. ¿No fue entonces en el municipio de Navarrete? Eso lo está manejando la dirección de Maho, no tenemos nota acá. Con la zona que ocurrió, próximo, llegando a Gicome, ocurrieron los hechos. Y la dirección de Maho va a emitir una nota con la zona de eso. Bien, gracias. Esa pasó la necesidad, pero no por motivo del proceso, pasado proceso del problema.